El chupapija de Daniel Bryan dice que su lucha pedorra contra Kenny Omega en el AEW Gran Slam, evento pedorro de mierda que van a hacer, va a ser más grande que lo que fue todo lo que rodeó a WrestleMania 30 y la sobrevaloración que le dieron a Daniel Bryan a WrestleMania 30. Que por cierto, admito, a mí me gustó lo de WrestleMania 30, al principio recuerdo que odié que un chivo borracho enano de mierda le ganara a todo Evolution en una noche, pero después de la luchita en sí del Mayben estuvo buena y creo que fue bien buqueada a pesar de todo. Pero que ahora que diga que va a ser más grande esta lucha pedorra con Kenny Omega que lo que pasó en WrestleMania 30, y no me digan con eso de que a nivel de lucha es que sí luchísticamente va a ser mejor. Escuchame una cosa chupapija de decir cosas obvias y estúpidas y de que por eso el champú viene con instrucciones para gente chupapija como esta, ¿no? Que por culpa de gente chupapija como esta no se puede hablar de forma así inteligente en la comunidad y hay que estar aclarando todo, todo el tiempo porque hay muchísima gente chupapija que no entiende nada y tiene que aclararle todo, explicarle la cosa con manzana. Luchísticamente, Cedric Alexander vs Cota Ibushi en el Cruiserweight Classic fue mucho mejor que el Mayben de WrestleMania 30, pero no se está hablando de eso, estúpido, idiota, mediocre, se está hablando de lo impactante que fue, de lo histórico. ¿Cuánta gente recuerda a lo de Cota Ibushi en el Cruiserweight Classic? Yo creo que muchas menos personas que la gente que llegó el impacto de WrestleMania 30 y lo que fue esa rivalidad con el tema de Imagine Dragons, ganándole a Triple H en el inicio de WrestleMania y después ganando ese Mayben con todo, que fue una buena lucha ese Mayben de WrestleMania ante Batista, Randy Orton, o sea, se pasó por las bolas toda Evolution. Y me vas a decir que una lucha pedorra contra Kenny Omega en un AEW Grand Slam va a ser mejor que eso, no. Si esto lo dice Daniel Ryan para vender su evento de mierda y que lo vayan a ver, y bueno, los estúpidos caerán. Yo no lo voy a ver, o sea, en vivo no lo voy a ver, después si me dicen, uh, fue tremendo, capaz que lo veo por curiosidad, pero en vivo no me voy a comer esa mierda, a mí no me compran tan fácil. Solo vengo a decir acá que lo que dijo Daniel Ryan es una boludez más grande que una casa. Y ayer antier lo banqué porque dije, mirá, hizo una carta agradeciendo a WWE y ahora se caga en el Mayben de WrestleMania 30. O sea, no solo porque haya sido Mayben, no solo porque ganó los campeonatos de WWE y el campeonato mundial pesado, o sea, levantó los dos títulos al mismo tiempo y uno de ellos el Big Gold Bell, el título más hermoso de toda la historia. Si no es porque también fuiste parte de un WrestleMania 30 aniversario histórico y un WrestleMania irrepetible donde el Undertaker perdió su racha. Entonces está bien que le venda el evento a los boludos, porque los boludos van a comprar y van a ir, a ver, a ver, a ver, vendele el evento a los boludos, me parece perfecto Daniel Ryan. Pero no diga estupidez, hermano. A nivel luchístico, soy un estúpido que aclara cosas estúpidas. Estúpidas. Es curioso que usualmente la gente que gana todo en WWE, que le dan la sobrevaloración más grande de todas, suele ser la más desagradecida. El ejemplo de Daniel Ryan diciendo esa estupidez más grande que una casa y luego está Cien Pong. ¿Cuánta mierda le tiró Cien Pong a WWE? Y seamos sinceros, todo lo que ganó Cien Pong en WWE, dejaste de romperlo vos, ganó todo Cien Pong. Claro, no fue Mike Vendor Solmania, pero ¿y eso qué? Fue WWE Champion, campeón mundial pesado, campeón de ECW. Tuvo una rivalidad con D-Rock que fue muy buena, a pesar de que perdió, estuvo excelente. Le dejaron dar una promo a su manera, casi que saliéndose del guión. Cien Pong, posiblemente una de las mejores promos de toda la historia, lo hicieron famoso. Lo hicieron tan famoso que UFC le pagó millonadas por tener dos peleas mediocres donde le rompieron bien el orto. Y aún así, no, WWE me arruinó la vida, me quitó la pasión. Y la gente aplaude eso, en serio. Aplaude los problemas de primer mundo que tienen estos estúpidos desagradecidos de mierda con la empresa. Simplemente porque las cosas no se hicieron como ellos querían que se hagan, ¿no? Claro, Cien Pong, yo creo que podría haber sido My Event de WrestleMania. Es más, WrestleMania 29 era perfecto para que Cien Pong sea el My Event, junto a D-Rock. Y si querés, bueno, agregarle a John Cena. También, este, WrestleMania 28, aunque el My Event de WrestleMania 28 para mí quedó perfecto. Pero podrían haberlo agregado Cien Pong y también hubiese quedado bueno en esa triple amenaza ser D-Rock, Cena y Cien Pong. Pero no lo fue, bueno, no fuiste My Event, hermano, ¿qué querés? Y seamos sinceros, hay luchadores en el ring que son mucho mejores que Cien Pong. Pero años luz mejores que Cien Pong y no le dieron ni el 1% de todo lo que le dieron a Pong. Y aún así se quejan, déjate de romper. No es mi problema, sinceramente, como yo le digo a mí, me chupa bien un huevo a qué empresa le va mejor. Ustedes saben, yo prefiero el contenido de WWE de la vieja escuela, no de la actualidad, me parece una mierda. Pero tampoco es que me caso con ninguna empresa, o sea, si WWE se va a la mierda y AEW pasa a ser la número uno de todas, ¿Sabes qué? Voy a hacer análisis picante de AEW y punto, o sea, no me interesa. O sea, lo mismo que si AEW se va a la mierda, o sea, no hago análisis picante, seguiré haciendo WWE y listo. A mí me chupan huevos a veces de que después me digan, si empiezo a hacer análisis picante de AEW, me digan, ¡Ay, no bancabas a esta empresa y ahora hacer análisis picante! Sí hago porque se me salen los huevos y nadie me va a decir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, así que chupala. Simplemente estoy expresando mi molestia ante estos pelotudos luchadores de mierda con su problema de primer mundo. ¡Ay, WWE me trató mal! Y vos ves que le dieron todo, son luchadores que ganaron todo. Y después te fijás en Zack Ryder, ahora Matt Cardona, que cuando le preguntan a WWE siempre se muestra agradecido y es un tipo que nunca renunció a la empresa y siempre lo buquearon para el ojete a Zack Ryder. El único momento bueno que tuvo fue cuando fue campeón intercontinental en WrestleMania. Creo que fue ese el tope de su carrera en WWE, pero siempre estuvo en la mierda y siempre él agradecido. Igual que otros que fueron jobbers de mierda en WWE siempre agradecido. Y estos tipos que ganaron todo dicen esta sarta de estupidez, hermano. En fin, solo quería expresar mi molestia. Daniel Ryan, chupate bien una pija. Daniel Ryan, sos muy aburrido. Hay gente que sobrevalora el reinado ecologista de mierda que tuvo reinado de mierda. Promos de mierda que daba. Creo que una promo decente nomás tuvo que yo la felicité. Después el resto, aburrido, personaje estúpido, payaso, un enano barbón de mierda, sin creibilidad. Con un título de madera, que excelente el título hermoso, pero para la playa. No para un campeonato mundial, dejate de romper las pelotas. Igual creo que es esta noche, ¿no? El AEW Grand Slam. Ojalá le vaya bien a Daniel Ryan. ¿Sabes por qué? Porque si hay otro que me cae mal, es Kenio Mierda. ¿Qué pedazo de mierda que es? Declara más estupidece del nivel de lucha que tiene. Que sinceramente prefiero ver otro estilo de lucha que el de Kenio Mierda. Que no es ni la mitad de lo que fue New Japan. Igual, seguramente Daniel Ryan vs Kenio Mierda va a ser muy buena lucha. Y tal vez sea la mejor lucha de Kenio Mierda de su reinado. Vamos Daniel Ryan. Pero, te repito, sos un chupapija de mierda. Desagradecido, estúpido. Ojalá WWE te borre de todos lados. Aunque no sé si sería más perjudicial eso que otra cosa. Ojalá WWE te borre de todos lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!